Hace ya 500 años, carajú, llegaron blancos barrudos, carajú Hace ya 500 años, carajú, llegaron blancos barrudos, carajú Trajero cruces y espadas, carajú, para robarnos el oro, carajú Trajero cruces y espadas, carajú, para robarnos el oro, carajú Incendiaron nuestras chozas, carajú Y violaron nuestras gualvis, carajú Incendiaron nuestras chozas, carajú Y violaron nuestras gualvis, carajú Estos guayra, pamushkas, carajú Destruyeron nuestra hernia, carajú Estos guayra, pamushkas, carajú Destruyeron nuestra hernia, carajú El 24 de mayo, carajú Nos cambiaron de patrones, carajú El 24 de mayo, carajú Nos cambiaron de patrones, carajú Desde entonces son los gringos, carajú Que nos roban el petróleo, carajú Desde entonces son los gringos, carajú Que nos roban el petróleo, carajú Esta vida de injusticia, carajú Depende de tu conciencia, carajú Esta vida de injusticia, carajú Depende de tu conciencia, carajú Preparemos nuestros hijos, carajú Para llegar al poder, carajú Preparemos nuestros hijos, carajú Para cambiar la historia, carajú Para llegar al poder, carajú Hace ya quinientos años, carajú Un homenaje especial para la resistencia indígena Cinientos años, más de quinientos años Claro que sí, saludos Los hermanos Carrión Un homenaje especial para la resistencia, carajú Para llegar al poder, carajú Para llegar al poder, carajú